A mis queridos alumnos, a mis queridos alumnos le digo que celebremos y que nos quedemos en casa para que también nos cuidemos. Un abrazo y un saludo para mis queridos alumnos del Colegio San Lorenzo. Les deseo unas felices fiestas, pero también que nos quedemos en casa para que nos cuidemos. Abrazos y que estén muy bien. En esta cuarentena brindo por todos mis estudiantes y también por sus familias que van a salir adelante. Saldremos adelante y sí, nos volveremos a encontrar. Venceremos al coronavirus y juntos podremos celebrar. Brindo por mis alumnos del primero básico B, que todas las mañanas se conectan para aprender. Aprender ahí sí es lo que tienen que hacer para terminar este año como debe ser. Lo mío es el amor y los niños la entretencionan. Cuando enseño religión, le pongo devoción y los niños la aprenden con tremenda entretención. Muy felices fiestas, queridos alumnos, que lo pasen muy bien junto a sus familias. Un saludo de su profesor José Aracena. Aro, 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 quiero mandar un saludo bien apretado a mi segundo básico A, que cada día se está conectando, conectándose y sí, mandando sus evidencias. Así todos juntos pasamos la cuarentena. Aro, 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 brindo por los profesores y los estudiantes del San Lorenzo. También brindo por sus familias, porque estoy segura que este virus venceremos. ¡Uyú! ¡Hijo la profe! Por los alumnos que tanto se empeñan, a pesar que a muchos los tiene chato la cuarentena. ¡Salud! Yo no tengo guitarra y sí, pero tengo un bozarrón pa' saludar a mis alumnos con todito el corazón. Somos parte de la tierra, somos hijos del sol. Negüenchen nuestra sangre, reencontrarnos en la misión. Les envío un gran beso, llenito de amor. ¡Puecayal! Ya llegaron las fiestas patrias, ya llegaron, sí señor, pa' bailarse un pie de cueca y celebrar juntos con honor. ¡Viva Chile! Brindo por mi escuela, porque es la más bella. Brindo por mi cuarto básico, porque mis chiquillos la llevan. Este 18 los saludo con amor, porque a mis niños los llevo en mi corazón. Brindo por mi escuela, porque es la más bella. En el hogar lleva un jazmín, que se lo dio el cuerpo estir. Cartabalito del cien pies, mueve las patitas siempre de a diez. Baila que baila, sin otras pies. Baila al derecho, baila al revés. Usando un tipo de algodón, que hizo su amigo el buscador ¿Dónde le queda el pantalón? Se lo ha prestado el león Tantado al hito del cienques, mueve las patitas siempre de a diez Baila que baila sin un tras pies, baila el derecho, baila el bebé Su chaquetita de París, se lo ha traído, la perdí Y la corbata que encargó, al ruiseñor se le perdió Hombre, la jornada de París Hombre, la jornada de París Advertido, al ruiseñor muscular Prefontar, al ruisezeit P humanitiesaris Respiración, Reutilación, New British 50 Dij